La Agua Omer Día 33 de Omer Diz, es sabido que es un día festivo Un día festivo Inclusive Esto está escrito en los legisladores En el Shohan Aruch En el Simán Tafza de Gimel Saif Bet Consta que toda la cuestión del luto Ahora vamos explicar Entrepesa a Shavuot Pelo fallecimiento Dos alumnos de Rabi Akiva A gente corta esto en La Agua Omer Que porque en este día pararan de morrer Y Marvim Bok Tzatzim Ha Es un día Que se incrementa festividad Hasta aquí os díderes de Shohan Aruch Y tiene que entender Que que tiene de especial La Agua Omer Y quien conoce un poco Él sabe que en La Agua Omer Por ejemplo Cierto A partir de La Agua Omer Pueden ya se hacer casamientos A partir de La Agua Omer De día 33 de Omer Pueden cortar el cabello Y hacer la barba Pueden también escuchar música Que que tiene de especial El día de La Agua Omer Que que tiene de especial Entonces A explicación más simple Y es conocida es Que el día de La Agua Omer Entonces como decimos Pararan de fallecer Los 24 mil alumnos de Rabi Akiva Pero en otro contexto Fue el día del fallecimiento De Rabi Shimon Bar Yochai El autor de Zoar Y el día del fallecimiento Dele Él pidió Como consta En el propio Zoar En un trecho conocido A Dara Zuta Es conocido Que lá él pidió Que fue un día No último día que él falleció Que él reveló Segredos de Torá Muy, muy, muy Muy importantes Que a gente Poucos Tienen conocimiento Sobre esto Pero Seu alumno Y su género Y su hijo Estaban juntos Y les vieron Un fuego En volta de la casa El día del fallecimiento Tantos segredos Él reveló Él dice Que tenía como obligación Revelarlo Antes de él fallecer Y este es El tamaño de la alegría Él dice Para no Ficar triste Con su fallecimiento Por causa De la alegría De toda la Torah Está revelada En este día Este es otro motivo Para la fonte Y el motivo Y el porqué Y el porqué De la alegría En la Guaúmer Pero Tal vez En complemento A estos dos motivos Yo voy a traer Una explicación De un gran pensador De nuestra geración Ramón Shechapira Que faleció Há 4 o 5 años Atrás Un gran pensador Judáico Un gran pensador Yudi Que él tenía Torah En la palma De la mano Él conocía Y sus discursos Son extremamente Profundos Para quien Conhece En realidad Voy a traer Una parte Una parte fácil De lo que Él dice Y él Vamos 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 a Explicar Paso a paso Voy a intentar Ser breve Y explicar Para vocês Por qué De esta alegría En la Guaúmer Él cita Unachmanides Que unachmanides Dice así Unachmanides Emperashat Emor Cuando la Torah Cita Que ustedes Contarán Sete semanas Contarán 49 días Que son Sete semanas Hasta el día Quincuadésimo día Que es Shavuot Dice unachmanides Que las siete semanas Que son de elevación Dia a día Grau a grau Até atingir A torre O povo de Israel Saiu de um nivel Super baixo E com o decorrer Dos dias Eles foram subindo 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 Até atingir O dia de Matantorá O dia da torre Então así O Rambam Dice De acuerdo a eso Ele dice A gente entende Por que justamente Os alunos De Rabi Akiva Viram falecer Neste período Por que Pois Rabi Akiva Era A fonte Da Torá Shebealpe Que nós temos Hoje Na nossa mão É Rabi Akiva As Mishnayot Todos os alunos De Rabi Akiva Sobraram cinco alunos Desses cinco Nós temos Hoje A Torá Shebealpe A Torá Oral A Mishnay É Rabi Meir Está Mishnay Rabi Meir Está Baraitá Rabi Udá Barilay E assim vai Temos Rabi Shimon Bariochai Que era aluno De Rabi Akiva Dos últimos cinco Também Que é a parte oculta Da Torá O Zohar E tudo mais Toda A Torá Shebealpe Que nós temos Hoje A fonte De Rabi Akiva Então imaginem Se cinco alunos De Rabi Akiva Conseguiram Transferir A Torá Para a próxima geração Neste tamanho Imaginem Se esses Vinte e quatro mil Alunos De Rabi Akiva Existessem Existissem Quanta Quanta Profundidade E quanta Grandeza Tivesse A Torá E eles Não vem ao caso Agora Entrar no detalhe Isso Para outro momento Eles deslizaram Na questão Benadam Lejaberon No nível deles Entre homens E o semelhante Ou a conduta deles Não era cem por cento Como era exigido Para o tamanho Da pessoa Para o tamanho Da pessoa E por isso Viram a falecer Justamente Neste tempo Que é o momento Da preparação Para a otorga Da Torá E eles falecem Neste momento E por isso É um luto É um luto momentâneo Não fica eterno No cabelo Não se corta Nada Por que Justamente Por causa Do luto Muito bom Quando chega A Lágua Ober E Rabi Shimon Bar Yochai Que justamente Fez o contrário Ele No dia Da sua morte Revelou Os segredos Da Torá E como consta Na Gemara Em Gitim Que Rabi Shimon Bar Yochai Dice Que a Torá Dele É a Torá Da Rabi Akiva Em síntese Penerada Façam Como eu digo Diz Rabi Shimon Bar Yochai Em Gitim 67 Quem quiser ver lá A minha Torá É a parte especial A concentrada Da Rabi Akiva Então como Ele veio revelar Esta parte Então justamente O dia Del Agva Omer Diz Ramosh Shapira Não era Na verdade Virou um dia Era festivo Já o dia Só que o problema Era que nós Tínhamos a morte Dos outros falecidos E isso provocou Um luto Que tirou A alegria Desses dias Mas no dia Que Rabi Shimon Bar Yochai Ele revelou A Torá Que ele Merecia revelar Através Do estudo Que ele recebe Rabi Akiva Justamente Por isso o dia Fica como estava Por isso Era um dia Festivo A partir deste momento É um dia Festivo Por causa Da revelação A partir Daí Então nós Vemos assim Todos os motivos Dan Vão Ao mesmo Ponto A revelação Que no lago Que no lago A pessoa Mais chances Abrir um livro É abrir um livro Salma Em todas as línguas Então é muito Nem Nem Nenhuma No lago Ele não Ele não Precisa De film Ele não Precisa A gente Ele tem Seu estudo Para se aprofundar E estudar Tempo Infinito Pode levar Você pode estudar E se aprofundar E estudar E se aprofundar E repetir E aprofundar E estudar Novamente Entonces, vamos a dar un paso en esta dirección Melhorar y aumentar el estudio de Torah Esa fue la finalidad Y por eso el Lago Álvaro es un día festivo Pelo acréscimo del brillo en la luz de la Torah Entonces, que todos tengan un Lago Álvaro especial Un Lago Álvaro especial Que este día traga junto Las buenas noticias que no estamos esperando Há mucho tiempo Que si el mundo saliera de esta situación Y volvamos a una vida normal Pero diferente No podemos salir del isolamiento De estar en casa Del mismo jeito que entramos Tenemos que ser diferentes Pessoas diferentes Y lo que te hace diferente Es el estudio de la Torah Shalom Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!